amigos buenos días cómo están pues hoy vamos a hacer el remedio tenemos un recipiente tenemos tequila y tenemos hojas de mala madre calanchoe o calanchoe tiene diferentes nombres esta planta por aquí se le conoce como mala madre o calanchoe o en otras partes la planta de la vida amigos vamos a hacer un remedio para los miomas para los tumores en la matriz y los miomas las personas que pues que no pueden tener hijos por por diferentes enfermedades causas tumores y vamos a hacer esto son dos hojas de mala madre o calanchoe o planta de la vida tequila y vamos a tener el recipiente aquí de lo que se va a utilizar amigos se van a partir estas hojas en pedacitos pequeños yo ya las tengo bien lavadas amigos ya las tengo bien lavadas tengo bastantes ahí en mi casa y pues vamos a seguir el proceso amigos hay que partirlas con la mano hay que partirlas con la mano y ponerlas en este recipiente que tengo aquí miren amigos como estoy haciendo el procedimiento yo solita pues ya las partí aquí las tengo con la mano las partí con la mano amigos este es que no tengo quien me ayude miren ahora lo vamos a poner aquí en él en el frasco en el frasco vamos a poner todas las hojitas este no encontré otro frasco quería un frasco de café chiquito pero este muy bien lavado desinfectado amigos ya lo hice lo desinfecté muy bien porque son cositas que pues que son remedios y debe de estar todo bien desinfectado miren vamos a ver si caben las dos hojas estaban bastante grandes amigos las dos hojitas esas dos hojas acuérdense dos hojas de de planta mala madre o calanchoe algunos la conocen como la planta de la vida amigos son dos hojas bien lavadas bien desinfectadas lo vamos a poner lo vamos a partir con la mano amigos con la mano ya después de que esté partida se va a agarrar la la tequila debe de ser con tequila o con whisky amigos tequila o whisky yo traje una de hormitos que es tequila original este este remedio amigos es para los quistes los miomas para tumores en la matriz todos los para la matriz amigos entonces este le ponemos el tequila amigos le ponemos el tequila a al pomito que que tiene la planta de las hojas de mala madre o de calanchoe hojas de la vida se llenó el pomito se va a tapar se va a tapar este amigos pues este se le va a poner es ya que ya le estamos poniendo la tequila tequila whisky amigos este este es tequila o whisky se va a tapar se va a mover ya están aquí las tres hojitas como les dije se mueve ya después de que lo tapen en con una bolsa negra lo dejen tres semanas fermentar que todos los días lo van a mover acuérdense ya les dije pero no se les vaya a olvidar todos los días lo tienen que mover hasta que se fermente tiene que agarrar otro color otro color oscurito este después de las tres semanas lo van a destapar y se van a tomar de 5 a 10 gotitas en poquita agua amigos en poquita agua si gustan le pueden poner una media cucharadita de miel de abeja media cucharadita nada más lo disuelven bien en la agüita y se lo van a tomar todos los días todos los días en medio vaso de agua por 21 días amigos esto es todos los días por 21 días y van a descansar una semana y se lo van a volver a empezar a tomar otra vez por otros 21 días este es para los quistes tumores miomas que haya en la matriz amigos estén constantes no que hoy si me lo tome mañana no 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 es todos los días todos los días amigos ese también les puede servir para cáncer en la matriz pero sean constantes amigos constantes en estarlo tomando no no se lo tomen un día si un día no todos los días amigos amigos yo puse bien asegurado mi pomito que no se le vaya a tirar el tequila recuerden que es dos hojas de mala madre o calanchue o la planta de la vida son dos hojas el pomito está bien limpiecito lo aparte con la mano amigos lo eche le puse tequila se le pone tequila whisky es rapidito así lo que les voy a decir tequila whisky se pone tres semanas a fermentar que no le pegue la luz en una bolsita negra que esté oscuro todos los días la van a mover todos los días una movidita a la tercera semana la va a destapar y muy importante se van a empezar a tomar de cinco a diez gotitas todos los días en medio vasito de agua si gustan le pueden poner media media este cucharadita de miel de abeja pero que sea miel de abeja original amigos porque ya ven que no venden la miel de abeja a veces original media cucharadita se lo van a tomar por 20 21 días amigos 21 días constante no de que hoy se me olvidó constantemente y van a descansar una semana y después van a volver a tomar van a volver a comenzar otros 21 días para los miomas los quistes los tumores en la matriz amigos esto hagan constantemente y van a ver resultados amigos pues yo lo voy a poner en una bolsita de papel y lo voy a meter a la bolsa negra amigos lo voy a meter a la bolsa negra y lo voy a dejar bien cerradito y ahí ya no voy a tener que destaparlo ahí le voy a dar sus moviditas todos los días amigos lo voy a dejar a fermentar las tres semanas ya después se los mostraré empiecen a hacerlo amigos empiecen a hacerlo a prepararlo desde hoy desde este momento y y y Gracias.